En esta parte, antes de ir al intervalo, vamos a compartir con ustedes recriando la obra de Astor Piazola, Brasio Ferrer, Balada para un Loco. Y vamos a invitar y resumir con el aplauso a los solistas Eliana Sortino y Jorge Alarcón. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Viste? Salgo de mi casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en mí. Cuando de repente, y detrás de aquel árbol lo veo aparecer, mezcla rara de penúltima bolichera o de primer colisante en el viaje menos, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintada sobre la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una mantelita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo, solo veo. Pero en la mente de la gente, los maniquíes le guiñan, no sé cuánto le regalan tres luces sedentes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio volando y medio bailando, se acerca a mí, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy pianta, la verdad, me saluda, me saluda, me saluda, me saluda, me saluda, me saluda y me saluda, me saluda. Alrededor de una edad peligro a dar, ya sé que soy piantá, 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 yo quiero regresar en el sentido de un corión, y a vos de vida en ti se vení por asentir, el loco ver de ti, que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu goleña soledad, a la ribera de tu sábana beber. Un poeta y un dolor, a desvielar en el corazón, loco, 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 cuando anochezca en tu goleña, un dolor de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en solución super sport, y vamos a correr con las cornices con una glotrilla en el motor. De bien que nos aplauden, ¡viva, viva los locos que inventaron el motor! Y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un balsecito bailador. No sale a saludar a la gente linda, y el loco, el loco mío, qué sé yo. Provoca campanada con su risa, y al fin me mira, y canta a media voz. Provoca campanada con su risa, y al fin me mira, y canta a media voz. Provoca campanada con su risa, y al fin me mira, y canta a media voz. Provoca campanada con su risa, y al fin me mira, y canta a media voz. Provoca campanada con su risa, y al fin me mira, y canta a media voz. ¡La, la, 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 la! ¡Loco, loco, loco! ¡A la gracia, tu porteña soledad! ¡Con la tetera de tus chábanas de poder! ¡Con tu poema y tu amor! ¡A la despedirte, corazón! ¡Loco, loco, loco! ¡O por la clava del ángel! ¡Saltaré! ¡Sobre tu disco y tus copias casas en ti! ¡En lo que sí, tu corazón de libertad! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco, 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 loco! encontrar. Muchas gracias.